Noches alegres, mañanas tristes, eres lo que ríes y lo que sufriste Todos sabemos que la libertad no existe, no me vengas con historia, ya no tiene gracia el chiste Cada día empiezo de cero, vaciando la cartera, llenando el cenicero Acabando la carrera, dejando los canelos, intentando ser sincero sin hacer daño al que quiero Yo siempre gano porque apuesto por mi I can see, I believe, cuando me quise empecé a ser feliz My heart is clean, I MVP, mami Que fácil es soñar y que difícil despertarse, la vida es muy puta, hay que saber adaptarse Tengo a mis hermanos y a mi guaja en cada frase, tengo el estilo de perder con clase Repítelo mami, como eh Ya, 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 no vine a este mundo pa' quedar bien Vine pa' ser yo, que me quieran cien por cien Es my friend, cada navidad es menos familiares, no me derrumbo que se caigan todos mis pilares ¿Sabe? La cabeza en la nube y los pies en el suelo Esto va para mis padres, por todo lo que les debo Te juro que sonrío, todo lo que puedo Lo de comerme el coco, lo dejo para luego Lo de comerme el coco, lo dejo para luego